En el centro del campo vamos a ver quiénes son los jugadores sustituidos Pues ya están a Lobotzka y Enremor A Gareth Bale, Gareth Bale que la tiene que aguantar entre tres jugadores La puede perder, se la llevó ante Enremor definitivamente Aparece la ayuda de Johnny, llega Enremor, Enremor encarando sobre Varane Varane buscando en corto, pocas opciones a la falta Ya tiene encima el jugador del Celta, aguanta la primera Parece más que clara la falta, por mucho que se queje el público Se colocó por delante, Enremor hizo falta, dice el colegiador que no se puede sacar Porque se ha efectuado el doble cambio, ahora Lucas Vázquez que está conversando Técnicos, está jugando el Celta de Vigo, intentando encontrar la manera de llegar al empate La ha tenido en las pies de Yago Aspas con ese penalti No está, directamente no está El partido del Madrid realmente es... La baja Cristiano, la entrega para Lucas Vázquez, ahora llega con gente por dentro Pelea para llevársela a Lobotzka Entregó el balón para Roncaglia Roncaglia, jugando para Enremor Y en un centro del campo A mí me parece un medio centro fantástico Con el balón, Enremor Dice el colegiador que no hay falta Se la lleva Toni Crocia Rafael Varane, Casemiro que juega sobre Cristiano La pierde Cristiano que no está rápido La quiere sacar el Celta Otra vez Casemiro que la vuelve a ganar ¡Gracias! ¡Gracias!